Blanquistela Luna Gualito, directora de los servicios de salud, detalló que ya se implementa la vacunación contra la influenza en el personal de salud de las diferentes instituciones como IMSS, ISTE, SEDENA, Secretaría de Salud. Enseguida, después de dos semanas, se aplicará a sectores vulnerables. A partir del 15 de octubre serán personas de 6 a 59 meses de edad. Vamos a iniciar, nosotros queremos ya iniciar, bueno, por parte del señor gobernador y del Secretario de Salud, queremos iniciar ya la, vamos a iniciar ya la campaña de aplicación de biológico de influenza. Ahorita se va a implementar para personal de salud. Todo el personal de salud de las diferentes instituciones, IMSS, ISTE, SEDENA y Secretaría de Salud, es aplicárselas en estas dos semanas y ya personal vulnerable para garantizar que ellos estén protegidos. Y a partir del día 15 se va a continuar con la vacunación de 5 a 59, de 6 a 59 meses de edad para continuar ofertándolo a la población en general. Tenemos suficiente vacuna. Nosotros, para nosotros, de Secretaría de Salud, tenemos una meta de 195 mil dosis aplicadas, más ISTE y IMSS. Entonces, nosotros ya tenemos distribuida la vacuna. Nos llegaron ahorita 50 mil dosis. Para iniciar, vamos a adelantarnos un poquito porque queremos una cobertura. Es muy importante que la población sepa que la vacunación no va a durar hasta el mes de marzo. Va a ser a partir de ahora y hasta el 31 de diciembre. Y todavía tenemos personas que no creen en la vacuna o que piensan que si se la ponen van a tener alguna reacción específica. Comentarles que no, que debemos de ahorita de aprovechar que tenemos la vacuna. Se está dando prioridad a la población en riesgo y genera alguna reacción. Lo único, bueno, en lo particular, es dolor en el brazo y puede originar un poquito de malestar y demás, pero alguna gripe o algo leve en caso de que se llegue a presentar. Pero es mejor, por favor, estar protegidos. Recuerden que si nos da influenza y tenemos algún contagio, algún contacto con alguna persona positiva de COVID, es mayor riesgo de complicarnos.